Hoy quiero hablarte de unas oraciones pequeñísimas pero poderosas. Son las así conocidas como jaculatorias. ¿Qué significan? ¿Cuáles son? Es interesante el término jaculatoria. Viene de un verbo latino, iaculari. Este verbo significa lanzar o tirar algo. Y de ahí viene jaculatoris, jaculatoria. La jaculatoria es una brevísima oración dirigida a Dios en un momento de peligro o en un momento de inminente necesidad. Cuando estamos en peligro, por ejemplo, Dios mío, esa es una jaculatoria, una pequeñísima oración dirigida a Dios. ¿Por qué se llama jaculatoria? Porque, como ya les decía, tiene esa relación del verbo lanzar. Es esa oración que es lanzada a Dios como una flecha en un momento de necesidad. Y tú, ¿cuáles jaculatorias utilizas? ¿Sabías que se llamaban jaculatorias? Hay varias jaculatorias. Yo te quiero hablar de algunas, te quiero mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, esta que ya te he mencionado en un momento de peligro, Dios mío, ayúdame. Esa es una jaculatoria. O por ejemplo, sagrado corazón de Jesús, ante un asombro, ante un peligro. Por ejemplo, cuando tengo necesidad de expresarme, Señor, abre mis labios. Otra jaculatoria es Jesús, José y María. Son pequeñas flechas, son pequeñas oraciones dirigidas directamente a Dios o pidiendo la intercesión de un santo en un momento de necesidad. En mi pueblo, allá en El Salvador, en Suntepec y Cabañas, tenemos una jaculatoria pidiendo la intercesión a la patrona de una de las parroquias, Santa Bárbara. Santa Bárbara fue una virgen y mártir que entregó su virginidad a Dios. Pero su papá no quería que permaneciera virgen, quiso obligarla a casarse. Al no acceder a Bárbara, el papá de Bárbara la encierra en una torre y luego procede para asesinarla. Cuando la asesina, un rayo mata al papá de Bárbara. Por eso Santa Bárbara es la patrona de los artilleros o de todos aquellos que utilizan pólvora. Y normalmente en las tormentas eléctricas, cuando hay truenos, cuando hay rayos, se pide la intercesión de Santa Bárbara. Y en mi pueblo es muy famosa esa jaculatoria. Cuando vemos un relámpago, que va a venir un trueno, decimos Santa Bárbara bendita, pidiendo la intercesión de Santa Bárbara para que nos ayude en ese momento de inminente peligro. Pues esas son las jaculatorias, pequeñas oraciones dirigidas a Dios en un momento de peligro o pidiendo la intercesión de un santo. Me gustaría que me cuentes qué jaculatorias tú conoces, cuáles jaculatorias tú utilizas, cuáles utilizas en un momento de enfermedad, en un momento de necesidad. Esas pequeñas oraciones tienen mucho poder. Fíjate lo que dice el Evangelio de este día. Mateo capítulo 6 del 7 al 15. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Esas jáculas, esas jaculatorias, hechas con verdadera fe, pueden ganarnos, pueden conseguirnos el auxilio divino. Por eso que las jaculatorias no las hagamos así, por inercia, simplemente por costumbre, sino con un sentido profundo. Es una flecha que yo estoy lanzando a Dios en este momento del peligro. Dios mío, ayúdame, protégeme, sálvame. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Espero sus comentarios.